Estoy aquí para proclamar su nombre y llamarle a contentamiento. Amén. ¿Está ubicado ahí en su Biblia? A una sola voz vamos a leerlo. Versículo 1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué hermoso es esto! Vuelvo y digo, hoy estamos aquí en armonía. Estamos aquí todos juntos. Estamos todos aquí dedicándole nuestro tiempo al que es y el que será. Así que yo le invito a mi hermano, vamos a hacer una oración. Señor, y si usted aún no ha sentido la presencia de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que usted en este momento haga una oración y diga, Señor, no me quiero ir hoy de aquí sin sentir tu presencia. No me quiero hoy ir de aquí vacío. No me quiero hoy ir de aquí, de este lugar, con mis manos vacías. Yo quiero hoy irme de aquí lleno, lleno de tu presencia. Un hombre que luchó contra el varón de Dios, toda la noche. Y él dijo, no me iré hasta que tú no me bendigas. Y hoy puede ser ese día de que Dios viene preparado para bendecirte. Solo tienes que luchar. Así que levante esa voz y dígale, bendito Dios. Estamos, Señor, aquí juntos y en armonía. Queremos, Señor, terminar este día, terminar esta noche, Señor, con tu función. Queremos, Señor, tú irnos de aquí llenos de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que tú llenes este recinto. Un día donde allí se juntaron, estuvieron unánimes, estuvieron juntos y del cielo descendió tu gloria. Pues ese mismo Dios que descendió es este mismo Dios que hoy tenemos en este lugar. Y te pedimos, Señor, que tú desmientas. No queremos irnos, Señor, con nuestras mentes vacías. No queremos, Señor, irnos con nuestras manos vacías. Queremos, Señor, irnos llenos de tu gloria. Queremos, Señor, irnos llenos de tu Santo Espíritu. Oh, mi Dios. Que alabamos, Señor, irnos llenos de tu Santo Espíritu. Prepárense, hermano, prepárense, un cuerpo, prepárense, un mente, prepárense, un ser para sentir una experiencia nueva en su presencia. Si Él no tiene algo grande preparado para seguir, solo tienes que disponer tu mente, solo tienes que disponer tu cuerpo. Y Él hará, Él hará que se traje el cero y de tu vida. Si Él tiene, si Él tiene que sanarte de una enfermedad, hoy Él lo puede hacer. Tú no has hablado en lengua, así, hermano. Es la hora. Puede ser hasta la hora de que Dios te llene con el Espíritu, hermano. Tú llevas tiempo sin hablar, el lengua está bien, hoy puedes en ese día de renovar. De renovar. Hoy es tiempo de despejar. Díjase con todas tus fuerzas. Oh, Señor, hoy estamos aquí. Tanto en tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Por favor, por favor accomplishments. Gloria a Dios. ." no hay otro Dios como tú tienes el poder Dios 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 En tu esencia, en tu nada más, en tu nombre, a fe y a ver, en mi vida, en mi vida. En tu mente, no sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. Hay uno que puede cumplir tu necesidad, sea cual sea. Yo te invito a que busquen sus tres líneas, en tu carácter, a ver lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que sabe lo que tú necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. No sé cuáles son los tiempos, pero hay uno que necesitas en esta onda. el mejor que existe en el mar una y otra vez al estar y un punto a vivir no me puedo creer cuando me dirás en el caminar de Dios tenemos que gritarlo tenemos que levantar nuestras voces en el caminar en el caminar quiero volver conmigo no quiero volver a dar 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 El herido y el pecado hará las heridas. Yo no sé qué tan agradecido estás en este momento. Yo no sé el Señor que ha hecho en tu vida o que ha hecho por ti. Por mí ha hecho muchas cosas. Por mí ha hecho muchas cosas. Yo no sé. No sé en tu vida qué ha pasado. No sé el agradecimiento que tú puedas tener para Él. A mí no me alcanza la vida. No me alcanza mi pensamiento para decirle gracias. Gracias a tu misericordia. Él un día entregó su vida allí por ti y por mí. Pasó cosas horribles. Por ti y por mí. Derramó hasta su última gota de sangre. Por ti y por mí. Y hoy estamos aquí reunidos en manos. Para saltar su santo nombre. Para decirle Señor. Aquí está mi vida. No tenemos otra cosa más para darle a Él. Él no necesita nada. En el tren de su vida a Él. Lo único que Él está esperando en este momento es que tú te entregues mi cuerpo, mi alma. Y hoy estamos aquí en el tren de su vida. Porque aquí no le vamos a servir a uno. Porque aquí no le vamos a servir a cualquier empresa. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este universo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en el tren de su vida. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo, mi alma. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. No le vamos a servir a la empresa más grande que existe en este momento es que tú te entregues mi cuerpo. momento que tú usarás a nuestro pastor, que tú tomarás su vida, porque creemos que eres tú el que hablarás, eres tú el que traerás la palabra, Señor. Oh, aquí está, Jesús. Cierra los ojos y quédense de todos los que están aquí y sólo con siempre se vive. Olvídese del tiempo. Olvídese de la enfermedad, hermanos. Olvídese que mañana hay que ir a trabajar. Olvídese. Si llegáramos a morir en este instante, todo lo que tuviéramos que hacer, bueno, ya no tendría importancia. Olvídese de todo y quédense unos segundos sólo con el Señor. Sólo gracias a Él en esta noche. Olvídese de todo y Quédense. la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a mi te adoro a mi cuando veo la mi altenza en tu dulce amor y compruebo la pureza en tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a mi te adoro a mi y ahora estar aquí delante de ti te adoraré mostrado ante ti mi corazón te adoro a mi voz y siempre quiero estar te adoro a mi voz y siempre quiero estar te adoro a mi voz y siempre quiero estar tu santidad te adoro a mi mi señor mi señor te adoro a mi voz y ahora estar aquí delante de ti te adoro a mi voz te adoro a mi voz mi corazón te adoro a mi voz y siempre quiero estar para adorar y con tu mando santidad te adoro a mi señor te adoro a mi voz